Solamente crees que ganas de tener Tu alma y mi vida Mi único deseo cada día Es robarte un beso de esa boca de mi cash Tranquila No te vas a dar la ruta No te vas a dar la ruta No te vas a dar la ruta No te vas a llevar por ti No te vas a lograr vivir No te vas a lograr de ti Tu alma y mi vida No te vas a bajar No te vas a lograr No te vas a lograr de ti Cuando tu profetas totalmente controlada Quieres una pierna cozy en bien Coñuelas con Sol